¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un tip rápido más aquí en DVNG en español. Mi nombre es Fernando. Y bueno chicos, en esta ocasión vamos a ver un tip rápido de lo que es DVMachine Accounts, nuestro nuevo plugin que no tiene mucho que salió. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este tip rápido? Miren, les voy a enseñar a cómo mostrar lo que serían los posts que se encuentran en mi lista de deseos, en el área precisamente de lista de deseos. ¿A qué me refiero? Miren, por ejemplo, yo le voy a dar aquí que me gusta este post, me gusta este post y me gusta este post. ¿Ok? Entonces automáticamente ya me van a estar apareciendo en el área de mi lista de deseos o en la canasta de mi lista de deseos. Si yo le doy clic aquí al área, automáticamente estoy ya aquí en el área de mi lista de deseos y están apareciendo estos posts. Entonces chicos, ¿cómo lo vamos a hacer para que nos aparezcan estos posts dentro de nuestra área de lista de deseos? Súper sencillo. Pasemos a la acción. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es vayan, obviamente ya tienen que tener instalado el plugin de DVMachine Accounts. Recuerden, si no lo tienen todavía, pueden conseguirlo en la descripción de este video. Les voy a dejar el enlace para que puedan venir a la página y lo puedan comprar. ¿Vale? Pero ya que lo tienen, les va a aparecer este apartado de aquí que se llama My Accounts. ¿Ok? Entonces, aquí en My Accounts, ustedes van a crear una nueva sección. Le van a dar aquí en Add New. Van a crear una nueva sección y le pueden poner lista de deseos. ¿Vale? Ya después que tengan su sección, le van a dar en Editar. Por ejemplo, yo tengo aquí esta de mi lista de deseos. Y la pueden modificar totalmente a su gusto. Se dan cuenta, yo tengo aquí el título, tengo una descripción y aquí a continuación ya se están mostrando mis posts. ¿Ok? Pero para mostrar los posts, lo que tenemos que hacer es, tienen que utilizar el módulo de Archive Loop. Archive Loop, que es este de aquí. ¿Vale? Y le van a dar aquí en Tipos de Posts. En mi caso, yo voy a mostrar los posts de la categoría de Clasificados. Pero bueno, ahí ustedes seleccionan los posts que quieren mostrar. En mi caso son estos de Clasificados. ¿Vale? Después en Custom Loop Layout. Aquí obviamente ustedes tienen que tener como tal su Loop Layout ya construido, que es el diseño de sus productos. Entonces, yo selecciono aquí Classified, Loop Layout. ¿Vale? Después lo que vamos a hacer, vámonos aquí a Loop Options. Y en Loop Options, vámonos al apartado donde dice Post Display Type. ¿Vale? Aquí nos dice qué es lo que quieren mostrar. Quieren mostrar relacionados, posts, linked posts o posts enlazados, posts de usuarios o posts de guardados. ¿Ok? Entonces, aquí le van a dar en Post Guardados. Y finalmente, en donde Choose Save Type. En donde quieres que se guarde. Entonces, aquí le vamos a dar los posts de Wish List o Lista de Deseos. ¿Vale? Todo lo demás lo dejamos tal cual. Y bueno, obviamente ustedes ya le pueden dar como aquí un formato. Por ejemplo, si yo lo quiero en 4 columnas, está bien. Aquí ya le pueden jugar ustedes con el diseño o el estilo como tal. ¿Vale? Le van a dar en Update. Y automáticamente ya en el área como tal de mi cuenta. Y va a aparecer aquí el botón como tal de My Wish List. Miren, automáticamente ya me está mostrando los 3. ¿Vale? Solamente que de manera distinta. ¿Por qué? Porque obviamente aquí yo lo tengo para 4 posts. ¿Vale? Y aquí lo tengo para 3. Entonces, como les dije, ustedes pueden jugar con el diseño. Pero prácticamente ya se están mostrando nuestros posts guardados en mi lista de deseos. Entonces, pues súper sencillo y súper rápido. Espero que les haya gustado, que haya sido práctico, que hayan aprendido algo nuevo. Y nos vemos en un siguiente post... Perdón, en un siguiente tip rápido aquí en DB Engine en Español. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!